muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo te imaginas ir a las carreras como si fueses un pro pues team trip os lo pone fácil y que es team trip básicamente lo que os ofrecen pues es no tienes un equipo y quieres ir a una carrera te recojo te llevo y te organizo todo como si estuvieses dentro de un equipo yo tuve la suerte de probar ese servicio porque tiene otros muchos más servicios como por ejemplo pues quieres irte de viaje con los colegas a hacer la transpirinaica pues ellos te dan el servicio ellos te llevan te traen te están esperando los puntos te recogen la verdad que es un lujazo yo tuve la suerte de probarlo en la copa de españa en cuenca así que vamos a ver qué tal fue la experiencia y así veis un poco cómo es la organización y cómo funciona vamos a verlo bueno cinco y media de la mañana salimos para cuenca vienen a recogerme los de team trip que me van a dar soporte ayer la carrera bueno pues puntualmente me recogen a la hora señalado viajamos para cuenca bueno pues ya estamos en cuenca qué fresquito que hace a ver si nos dicen dónde tenemos que colocar la zurgo para poner la carpa y la carpa la instalan el pado de la carrera que mola porque ves el ambiente del resto de equipos y tienes más ambiente de carrera y por la mañana la verdad que no me dio tiempo a ver a ver mucho más ni a probar mucho más porque bueno había poco tiempo lo que sí tienes es tu zona aquí con tu rodillo de calentamiento y la bici controlada mientras que tú te vas a cambiar te preparas el material o lo que te haga falta bueno pues ahora cuando llegue ya os contaré algo más que esta gente sale y no me pego y en el punto señalado me estaban esperando con los bidones que yo les había dejado previamente para que me entregasen en carrera para mí un auténtico lujo no tener que parar los habituales y a la llegada la verdad que tenía allí toda mi ropa y todo preparado para poder sentarme comer tranquilamente y relajarme mientras las que me limpiaban la bici bueno menos mal que has estado para darme los bidones porque ha sido el recorrido durísimo la verdad que esto es sentirte pues como si viniese con un equipo que están dando otra asistencia que te montan la carpa para que para que calientes como esta mañana y luego pues tienes tu sitio para comer y además además de todo esto que más servicios dais además de esto bueno aparte del transporte de haberte recogido en casa y traerte aquí y volverte a llevar metemos todos los trastos de la furgoneta como cuánta gente puede correr para carreras de este tipo lo ideal para mí para poder dar un servicio de calidad y el que pretende tener a alguien que va a tomar una carrera y en serio para disfrutar las condiciones 34 personas que queremos hacer un viaje o una ruta un poco más podemos llevar 88 personas para una escapada de colega más de una carrera sí sí claro porque queremos irnos a estudios queremos subir el año pues nos vamos ocho amiguetes y nos vamos para la parte de todo lo que veis también trae mecánico te trae fisio también todo depende de qué es lo que se vaya a hacer y bueno esto es como una costa blanca sí sobre todo para cargar de por etapas claro porque en una costa blanca una avería tú te vienes a comer te está revisando la bici limpiando la bici esto es un lujazo esto es un lujo que sólo lo tienes si estás en un equipo competitivo porque eso es tal cual y ya sabes quién hoy en día es profesional en el mundo de la bicicleta estábamos hablando a nivel internacional a nivel copa del mundo los que ganan yo no os pongo aquí abajo vale el enlace a la web para que le echéis un ojo y ahí tenéis su contacto y todo por si queréis consultar cualquier viaje o cualquier cualquier cosa que queráis hacer en bici y bueno y si no lleva un mecánico pues bueno tienes ahí un caballete y un montón de herramienta para reparar casi lo que necesitas bueno mientras yo me estaba duchando comiendo recuperando un poco de energía pues ahí estaba javier recogiendo todo y preparándolo para irnos para casa hay marcha la furgo en casita me han dejado empaquetado de cine así da gusto no tengo ni que buscar sitio por por casa bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante y tengáis ahí una alternativa pues bueno si quieres hacer algún viaje o queréis salir alguna carrera y no veis de qué forma hacerlo logísticamente pasaros por el canal echad un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao